¿Sabías que existe un mini sol dentro de nuestro planeta? Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. Shaktistahala es el nombre de la planta de generación fotovoltaica más grande del mundo. Se encuentra en la región de Pabagada, en el sur de la India. Cubre hectáreas de 5.261 hectáreas y es capaz de generar hasta 2 gigawatts de energía. Lo que lo convierte en un verdadero mini sol en nuestro propio planeta. Shaktistahala es el resultado de un ambicioso proyecto con un presupuesto de más de 2.5 mil millones de dólares que se completó solo en dos años. El sitio de Pabagada es el resultado de su clima único, alta incidencia solar con un HCP superior a 6 y una muy baja tasa de lluvia. Estas características agravadas por el cambio climático hicieron de Pabagada una zona de campesinos pobres y condenados a la inmigración. Además de su impresionante capacidad de generación fotovoltaica, también es digna de reconocimiento de la ingeniería social aplicada a los habitantes de la zona. Los propietarios del terreno donde se ubica la instalación están integrados al proyecto como socios. Más de 2.500 agricultores cobran un arriendo por su tierra y la recibirán por al menos 25 años, lo que corresponde aproximadamente a la vida. Shaktistahala emplea a más de 4.000 personas de una forma u otra y sigue creciendo porque el gobierno indio ha comenzado a ampliar la instalación, incorporando aerogeneradores para aprovechar el viento de esta región. Y tú, cuéntame, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Te gustaría que hicieran un asiento país? Y para ver más datos curiosos como este, no olvides suscribirte, regalarme un like y comentar allá abajo.